Con cuanto amor, Jehová, te atrajo a la verdad, libró tu mente de la oscuridad. En tu interior, Él vio tu gran sinceridad, tu anhelo por cumplir su voluntad. Juraste dedicar tu vida a Dios, y Él siempre te dará su protección. Por ti pago un gran precio tu Padre celestial, Él fuerzas te dará, Jehová te cuidará. Dios nunca te ha dejado, eres su propiedad, Él fuerzas te dará. Jehová te cuidará, Jehová te cuidará. Por ti murió Jesús, aunque eras pecador, ¡Qué clara prueba del amor de Dios! Si tu Creador se dio a su Hijo en tu favor, ¿Acaso no te infundirá valor? Él no es injusto y nunca olvidará. All right! All right! ¡Gracias! 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 ¿Es increíble? ¡Es increíble! ¡Ahhh! ¡Waiting for another one from my home! ¡Es increíble! ¡He's right there! ¡He's right there! ¿Se's right there? ¡Yeah! ¡Revolar las nuevas de salvación! ¡Prepárate para responder a quien te pida cuenta de tu fe! ¡De acreditar hasta el último confín! ¡A saber que muy pronto viene el fin! ¡Anda y di que Jesús gobierna ya! ¡Más posible acreditar! En tiempos de dificultad ¡Nuestra voz intentará en silenciar! ¡Más todos fieles del supremo Dios! ¡Namás nos callaremos por temor! ¡De acreditar hasta el último confín! ¡A saber que muy pronto viene el fin!